Mi cuerpo completo, mi mente y espíritu En la obra de teatro significa mucho, porque estás plasmando algo que ya viviste, algo que yo ya he vivido, tal vez no yo he recibido la violencia, pero en mi hogar sí se vio la violencia. El amor que tú me diste duró poco y se rompió, con insultos y con golpes en terror se convirtió. Cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros nos pedíamos regalos de Navidad, nosotros pedíamos que ya mi papi no llegara borracho y ya no le pegara a mi mami. Entonces, cuando estamos cargando la tau, por eso yo siempre lo digo, pudo ser mi madre y no estoy muy lejos, puedo ser yo algún día, porque todos no estamos salvos. Entonces, significa mucho, demasiado significa esta obra y no creer que las chicas solo están actuando por actuar. Todas tenemos una historia, porque nosotras ya nos hemos reunido y todas hemos conversado y hay unas que sí han sufrido el maltrato físico, ellas, las que lo están proyectando, lo han sufrido, solo que todavía no se atreven a decir. Para mirarte con otros ojos, que me llenes de luz. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosas, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores.